Durante los últimos años se ha visibilizado en Sonzón el aumento de la inseguridad natal. Así es, Dairo y televidentes, los hurtos, el microtráfico y el robo a los locales comerciales son lo que más preocupan a los ciudadanos sonzoneños. Pero, ¿qué medidas tomarán las nuevas autoridades de policía y municipales para tratar de contrarrestar estos temas? Precisamente, Sonzón TV Noticias habló con el secretario de gobierno, con la policía y el ejército para ver qué van a hacer al respecto. Las tres autoridades manifiestan que, en mayor medida, la inseguridad se debe al consumo y dependencia de sustancias psicoactivas y a la problemática de judicialización en Colombia. Es más, invitar también a la comunidad. Hoy, digamos que en lo corrido de este año, se han presentado de cuatro hechos en los cuales dos se dieron efectivos de hurto. Esos dos casos, uno ya quedó, digamos, ya registrado en la Sijín. La gente no está denunciando. Estamos buscando otras estrategias para que tengamos un esfuerzo exagerado por parte de policía y ejército, pero al momento de que se va a hacer la judicialización y perdemos ahí. Porque el tema es que está perdiendo la sociedad, está perdiendo, digamos, todo un procedimiento que, digamos, que es de mucho tiempo de investigación. Entonces, el llamado es a buscar estrategias, pero es buscar más articulación y buscar esas estrategias con el fin de que no se nos caigan los procedimientos. Con respecto a lo de las cámaras, en el municipio en este momento, pues, ya está formulando un proyecto, ¿cierto? El cual oscila en casi 700 millones de pesos. La idea es presentárselo a Fonsecón, ¿cierto? En Bogotá. La idea es adquirir 20 cámaras, ¿cierto? De alta gama, ¿cierto? Con todo el protocolo, que sean cámaras profesionales, que sean, ¿para qué? Para las entradas del pueblo, las salidas. Vigilar los puntos neurálgicos que hoy tiene el municipio de Sonzón. También se está pensando en adquirir un arco en la entrada del pueblo que tenga unas cámaras para revisar, digamos, las placas, ¿cierto? Y eso va a ser, digamos, mucha estrategia. Por su parte, el ejército apostado en Sonzón hace un llamado a la comunidad a no dejarse llevar por comentarios. Pues, según esta fuerza del Estado, en Sonzón no hay presencia de ningún grupo ilegal. Hasta el momento, en el estudio que se ha hecho y como se quedó conformado con respecto a la jurisdicción del municipio de Sonzón, no se tiene establecido ningún grupo armado, ya sea FAR, ELN, no está estipulado ni se tiene información de inteligencia de que tengamos algún grupo o así sea pequeños grupos que puedan estar haciendo sus actividades acá en el municipio. Por eso es que cuando me preguntan con cuestión a lo del paro, la gente se dejó más llevar fue por los rumores o por las noticias, más no la realidad que tiene el municipio, porque el municipio está catalogado como un punto que no tiene ninguna estructura o algún grupo armado establecido. Pues, en el momento sí tenemos una problemática del microtráfico, pues, se están haciendo trabajos articulados con la policía en contra de esto, tratando de disminuir. Igualmente, pues, ahí se han logrado ciertos resultados, de los cuales, pues, se ha disminuido un poco. Con respecto a la zona rural, pues, las veredas que están alrededor de aquí del municipio, que son cercanas, las unidades que tengo aquí en la base, somos los que estamos haciendo las presencias, visitas, haciendo hablar con el personal, en compañía de la policía, se han hecho actividades. Y, en estos momentos, pues, tenemos tropa en el sector de la quiebra, que es un punto, pues, estratégico ya que sale para Argelia y Nariño. Y hay otras unidades que están en el sector de los medios, que están trabajando lo que es medios y ya se van a empezar a trabajar lo que es perrillo y si podemos hacerlo también en el sector de Arenillal, teniendo en cuenta que, pues, este sector de allá es una problemática ya que limita con caldas. Entonces, ahí es donde pronto se nos está presentando la problemática de que puede que el microtráfico o eso no esté entrando directamente por acá, por este sector, sino se esté haciendo por el sector de caldas. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar y ya, igualmente, ahí en el sector de los medios, pues, también ya se han dado unos resultados ahí con respecto al microtráfico. El tema de hurtos en las horas de la noche, que ha sido el delito más percibido entre los habitantes, es el que la Policía Nacional debe enfrentar. Para esto, digamos que las medidas que nosotros también tomamos, aumentando, digamos, que la frecuencia de patrullaje del cuadrante alrededor del municipio y dentro del municipio, es hacer un llamado a la comunidad, porque siempre debemos tener en cuenta las medidas de autoprotección que nosotros debemos emplear para nuestros locales o también en nuestros hogares. Y a que ustedes, y esto lo he mencionado en diferentes ocasiones y en diferentes medios, nos colaboren con esa información. Todos, a veces, todos saben quién es y asumen que todos sabemos, pero eso no basta. Necesitamos que las personas se acerquen y brinden información verídica. No solo hay, el de allí es el que roba, acérquese, yo brindo una entrevista, yo doy fe de eso, para que los procedimientos tengan mayor peso y se pueda dar mejor resultados. Ante el aumento de la percepción de inseguridad tanto en la zona urbana como rural, la comunidad espera que las medidas anunciadas por las diferentes autoridades militares y administrativas sean efectivas y se ejecuten con prontitud.